Música Santi Espíritu, no podía ser una ciudad más. Música Casi tuvimos que madrugar para adentrarnos en este camino a 30 kilómetros de fomento. En el trayecto, nada fácil por cierto, nos detuvimos varias veces. Primero, para honrar a los combatientes del frente de las villas y conocer sobre el pacto del pedrero. Hasta que finalmente encontramos la vivienda convertida en puesto médico tras la llegada del Che a la zona. El Che junto a la columna número 8 tocan tierra espirituana a mediados de octubre de 1958 por la intrincada zona del actual municipio La Sierpe. Atraviesa lo más difícil de la carretera de Trinidad hasta llegar al histórico Escambray. Justo en este macizo, el Che encuentra uno de los puntos claves para el avance de la campaña a las villas. La misión que él trae es de seguir hasta el segundo frente del Escambray, que allá era donde estaba el estado mayor del segundo frente y él tenía que llegar hasta allí. La misión que él trae por Fidel era llegar hasta donde estaban los comandantes que existían aquí en el Escambray. Se le cogió admiración por la sinceridad, por el respeto a los demás. Él quiere una gente que si usted llegaba, íbamos en línea, la columna, y se salía del grupo y cogió una caña y decía, hoy no tienes almuerzo. Eso no es tuyo, porque no es tuyo, tienes que respetarlo. Una gente con una disciplina tremenda. El mismo arriero que se sabe el Escambray como la palma de su mano nos indicó el camino más adentro de la montaña. No fue sencillo, pero poco a poco descubrimos los lugares frecuentados y liberados por el Che en Santi Espíritus. El Che pregunta, de los campesinos que se encuentran aquí, ¿hay alguno que conozca caballete de casa? Le dije yo, me dijo, ¿usted me podrá llevar de práctico allá? Le dije sí, yo lo llevo. Me dijo, mire, a las 5, esté por aquí, que vamos a salir a las 5 de aquí para caballete de casa. Allí desde que llegamos allí se puso a armar la planta de radio allí que la llevaban en un muro y entonces enseguida se puso a comunicarse con Camilo allá en Huerta de Yagojai. Atención columna 8, atención columna 8, aquí columna 2 Antonio Maceo, desde el Frente Narco de las Villas, Territorio Libre de Claras. Para conocer un poco más sobre su estrategia militar hay que ascender 755 metros sobre el nivel del mar. En caballete de casa se encuentra bien resguardado esa zona de operaciones donde el Che estableció una escuela de preparación para los futuros guerrilleros. Porque el Che de lo poquito que se conseguía para la tropa, desde médico hasta medicina, él la compartió con la zona. Y entonces él vino y hizo una locución aquí en el Radio Santispíritu. Él habló tocante a la liberación de Santispíritu, lo importante, y reconoció el valor de los espirituales. Y él le mandó a reunir la zona, que se reunieron más de 400 campesinos, casi 500. Y le habló, y le dijo, el día que triunfe la revolución, ustedes van a tener tiendas, van a tener hospitales, van a tener escuelas para sus niños, para que estudien sus niños y hasta ustedes si quieren estudiar. Se lo dijo. Y según triunfó la revolución, enseguida mandó a hacer las escuelas, mandó a hacer tres hospitales, uno en Gavilanes, uno en Pedrero y otro en Sopimpa. Y el Che no se olvidó de nosotros nunca, nunca. Mientras el Che pensaba la guerra en estos difíciles parajes del centro del país, mantenía contacto directo con el hombre, que libró una de las batallas más largas de las villas. Precisamente sobre Camilo Sinfuegos hablaremos en el próximo capítulo, otro motivo por el que Santispíritu no podía ser una ciudad más. ¡Gracias!